Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Siempre es un honor ir siguiendo la carrera de los tenistas mexicanos. Estoy con una persona que aprecio, que tengo la dicha de haberlo conocido desde los 10 años. Sí, desde 11 años. Dígate que nos conocimos porque le platicaron alguna vez de Respuesta Deportiva. Entonces, a ver, cuéntales la historia tú. No, pues yo antes no era bueno y yo quería salir en Respuesta Deportiva. Ya me contaron y quería salir. Bueno, eso es un orgullo, eso te lo digo tratándose de un campeón de México. Oye, que ganaste el torneo de Querétaro en dobles con Alan Khan. ¿Cómo estuvo ese rollo? Cuéntame. Pues estuvo, de hecho todo el torneo estuvo difícil y pues al final estuvo muy reñida. ¿Contra quién jugaron? Contra Daniel Milavsky y uno de Canadá. ¿Y la gente se metió con ustedes? ¿Los apoyó? Sí, 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 todo lo que quería. Oye, dime una cosa. O sea, cuando juegas dobles hay que tirar al cuerpo, ¿te tiraron bolazos? Sí, sí. A ver, cuando te quieren tirar, ¿dónde te tiran? Pues en toda esta parte. ¿Te han pegado en la cara alguna vez? No. ¿Y tú no le diste un bolazo ahí? Sí, sí. A ver, ¿cómo está? ¿Cuándo se da un bolazo y por qué? ¿Se lo diste adredo o puede circunstanciar? No, no, puede ser. O sea, yo quería hacer un tiro recto y pues se le vino encima. Oye, que ahorita el GNP, el Challenger. Sí. ¿Cuándo va a ser el Challenger de Monterrey? Marzo, abril, por ahí. ¿Y hay la posibilidad de que tengan un Walgar? Creo que sí. ¿Para la Cali o para el Main? No, para la Cali. Bueno, qué bien Hernán Garza, qué bueno que estás dándole a los regiomontanos porque hay un dato muy importante. En Monterrey no hay profesionales de tenis hoy. No. No hay. Entonces yo creo que ahorita en Monterrey, que es un estado que maneja muchas empresas de mucho dinero, deben de ver la manera, agentes como Garza, de tratar de encaminar a jugadores como Mario para que puedan tener los recursos que se necesitan y poder salir. ¿Dónde estás entrenando? En el centro tenístico con Fernando Ochoa. Fíjate que Fernando Ochoa es un excelente entrenador, pero ya no sale, ya se jubiló, ya es casero. En la noche se va a la universidad y luego trabaja, pero ya es un entrenador casero. Qué lástima porque realmente es un cuate que es decente, es correcto, sabe enseñar, pero no sale. Hay que abrirle la jaula a Fernando Ochoa. Mario, un honor y ahora el que te pide que salgas en respuesta soy yo. Para mí hoy es un honor que tú me des la oportunidad de que estés aquí. Yo te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Mario.